Y la verdad que estamos muy preocupados. Ya de por sí venimos contando con el presupuesto del año pasado, ya que el presupuesto 2022 no se aprobó, así que obviamente se están actualizando algunas entradas de dinero, algo está entrando, pero la verdad es que estamos muy preocupados. Lo vemos en los estudiantes, en la cantidad de becas que nos piden los chicos, becas de apuntes, tienen muchas dudas sobre las becas que otorga la universidad y son cada vez más la gente que pide becas de la universidad. Entonces, sí, la situación económica en general no es favorable, así que me parece que está bueno esto, que el Consejo Superior esté, en este caso, elaborando un comunicado, un documento para explicar su preocupación sobre el tema. Algunas veces se han notado que en situaciones de crisis llegan más estudiantes a las universidades queriendo buscar una salida a un contexto económico que es desfavorable, pero aún así se hace muy difícil, más allá del esfuerzo individual de cada uno, a raíz de lo que vos planteabas, de la necesidad de que haya cada vez más becas, más ayudas por parte del Estado o de la universidad misma. Me parece que el estudiante lo que busca es tener una carrera para poder tener un trabajo digno, por así decirlo, y bueno, para eso está la universidad. Ahora, por ejemplo, vamos a tener la JUPAS esta semana, así que hay muchos chicos inscriptos. Espero que todo esto venga acompañado de una situación favorable, tanto económica de la universidad como de alumnos. Desde la Federación Universitaria, ¿qué aportes pueden realizar a este pronunciamiento que va a realizar la universidad? Y obviamente podemos estar a favor, nos parece que es fundamental, porque sin presupuesto no hay docencia, no hay extensión, no hay investigación, que son como los pilares fundamentales de la universidad y es con lo que se retroalimenta todo el tiempo. Necesitamos tener buena educación para tener más alumnos y seguir cambiando la vida de las personas.